Y mi mujer, preocupada, que se le fueran a resbalar las manitas y se va a dar un golpe, le dice, ¡Josefino, no hagas eso! ¿Cómo le dijiste? Ese es el nombre. Cuando estábamos buscando el nombre de Josefino... ¿Ya había nacido mi compadre José Humberto? Sí, ya. Entonces José Humberto andaba gateando. Y dentro de la gateada estábamos un sobrino, Luz Perle y yo, buscando el nombre. Y pues, oye, apellidos y no apellidos y búscale aquí y acá, conjugando ahí cosas y no se daba el nombre. Y de repente José Humberto, que estaba pues, un bebé, estaba moviendo una caja de atún y le dice a mi mujer, José Humberto, no muevas eso, te vas a golpear. Y da cuenta que no le habló nadie. Siguió moviendo la caja y mi mujer, preocupada que se le fueran a resbalar las manitas, se va a dar un golpe, le dice, ¡Josefino, no hagas eso! ¿Cómo le dijiste? ¡Josefino, ese es el nombre! Y de ahí salió. ¿Y por qué le dijo? ¿Y por qué le dijo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que son de los mensajes que te mandan. Que llegan de algún momento. Y te llegan, sí. Y entonces deciden ponerle Josefino. Josefino. ¿El logotipo salió mucho después? El logotipo, sí. Después, el monito ese, me lo hizo ahí, un escultor, hombre, de apellido, ahí, ya se me fue. Pero ya fue eso con el tiempo, al principio abrieron nada más con el nombre. Sí, ese logo nació con el Ítalo. Ya, porque, vámonos primero por partes, remodelan el local, ya le ponen el nombre, ¿tenían experiencia en restaurantes? Cero. Nada. Pero yo siempre he pensado que si tú tienes, como te dijera, pues, la esencia de servir, esto es muy, como yo siempre le he dicho a mi gente, esto es muy sencillo. ¿Cómo quieres servir? ¿Cómo te gustaría que se sirvieran? Así de fácil. ¿Cómo quieres encontrar las cosas? ¿Cómo te gustaría encontrarlas? Así de fácil. Ahora, claro, tienes que tener una gente que te prepare y todo. Bueno, dentro de aquello, la historia es que cuando me dice mi cuñado, dice, la única persona que yo te recomiendo es este muchacho. Tenía como unos 16 años, este muchacho. Oscar Hernández, también que en paz descansa. Oye, total, este, me dice, no, quédate con Oscarito, es seguro, honrado, todo y decente y demás. Y entonces él se quedó al frente recibiendo que materiales y que blogs y que esto para todas las mejoras y equipos y demás. Y ya que íbamos a abrir, le digo, bueno, pues ahora sí, Oscar, hay que preparar las salsas de pizza y de espagueti y de... Y me dice, oye, ya se me olvidó. ¿Qué se te olvidó? ¿Qué? Las recetas. No, ¿cómo? ¿Cómo quieres que te olvidó las recetas? Pues ya se me olvidaron. Ni la lina se hace ya. ¿Y qué hicieron? No, pues, como dijo que él comenzó a inventar y sacamos una buena receta. No, él aportó algo y, bueno, le agregamos cosas y al final sacamos la bola del cuadro. Y empiezan un 13... Un 13 de octubre de 1974. O sea, se van a cumplir 50 años este año, que es un número muy importante. Así es. ¿Abren? ¿Y cómo es la reacción en ese momento? Pues, la verdad, amarga. Y nosotros pensábamos que iban a entrar multitudes. Tienen filas. Sí, en aquel entonces, cuando abrimos, lo abrimos como restaurante y pizzería. Entonces, como en aquel entonces yo las pizas no mucho, yo dije, a mí me gusta la carne, entonces yo voy a meter cortes. Y metimos cortes. Y compré tanto que llenamos un congelador de puros cortes. Es de la carnicería, me dijo, oye, ¿tienes muchas clientes? Le dije, no voy a abrir, es tan bárbaro. Es demasiado. Yo lo que no quería era que me faltara. Y lo que faltó fue gente. Y lo que faltó, las hicimos hamburguesas. Los cortes. Yo si usted no me lo sabía, que empezaron haciendo comida aparte de las pizzas. Bueno, sí, teníamos cortes. En la mañana también, bueno, almuerzo no abrimos nunca. Pero sí teníamos taquitos al carbón. Hacíamos unos vampiros muy ricos. Que es una cecina de carne con queso fundido arriba. En dos tortillas. Es un bocadillo muy rico. La hamburguesa que siempre había también. Pero no abrió con el éxito que esperaba. No, 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 no. Abrimos con 15 empleados. Nos quedamos con tres. O sea, fue despachando porque no había para. No, solo se van yendo porque consiguen otro trabajo. Pues el mesero dice, pues aquí no hay nada, no hay propinas. Con el sueldo no la hago. Y se van. Y total se fueron yendo. Nomás se quedó Oscar en la cocina. Una señora en la. ¿Y la caja? En la caja. No, en la caja estábamos nosotros. Ok. Ahí no había para pagar cajeros. Este. Uno en las mesas. Y otro ahí que ayudaba en la cocina. En la loza. Y se acabó. Y los descansos. Pues a ver cómo lo hacemos los días más malos. Que descanse uno para que cubre. Y los otros cubren. Pero con los mismos tres. ¿Cuánto tiempo duró con esa? Así pues. Con esa poca afluencia. Te abrimos en octubre. Pues fue octubre, noviembre, diciembre, enero. Entonces yo renuncio a Protexa para venirme al frente. Y me pidieron que me quedara un tiempo un poquito exagerado. Porque me pidieron cuatro meses. Y dije, no hombre, con dos tienes. No, necesito cuatro. Y bueno, aguanté los cuatro meses. Entonces salgo yo de Protexa. Y le estaba metiendo dinero bueno al malo. En ese momento. Sí, exacto, sí. O sea, de lo que ganaba acá, se sacaba gastos de otro lado. Éramos muy administradores. Muy administradores. Y con poca gente. No había la renta. No era tan alta. Entonces nosotros manejábamos. Al principio teníamos una cajita. En esta, ¿cuánto me toca pagar de sueldos? Tanto. Ahí se lo pongo todos los días. ¿Cuánto me toca de renta? Tanto. O sea, cada cosa la teníamos. Y de esa forma, pues siempre había para pagar. El problema es cuando agarras la lana y la comienzas. Las compras las hacíamos diarias. Ahorita nos llegan ocho, diez toneladas de queso. En aquel entonces compramos un cuarto de bar. Sí, está. La diferencia es mucha. O sea. ¿Y no pensó en ese momento así como que cerrar o decir? No, porque tenía fe. Tenía fe que teníamos que salir adelante. Y aparte estaba todo nuestro esfuerzo patrimonio. Esfuerzo patrimonio además ahí metido. Y fe y esperanza. Y con deudas aparte. ¡Gracias! ¡Gracias!